Baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas si se nota, ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca Y báile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una barra que se mueva y se luzca 10 de la mañana, 40 minutos Temperatura actual, 26 grados En la mañana de Contacto Directo, uno de los temas que veníamos hablando, charlando y siguiendo muy de cerca Es el conflicto con la empresa BRF Y la situación actual de la misma Luego de que la empresa presente un preventivo de crisis Por eso tenemos en línea a José López, Secretario General del Sindicato de la Carne de Varadero José, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días y buenos días a todos la audiencia Acá no, en la lucha En la lucha José, en principio lo que te quería preguntar es Directamente Lo que se ha dado a conocer Que tiene que ver con este preventivo de crisis Que ha presentado la empresa Sí, sí El día martes cuando fuimos a la audiencia Que no había dictado el Ministerio de Trabajo Ahí nos enteramos Que la empresa había presentado un procedimiento preventivo de crisis Y bueno, desde ahí nosotros la audiencia la teníamos En la espera para ver lo que pasaba con lo que le habían dicho de sacar el turno y todo eso Y bueno, ahí nos notifican que ellos habían presentado el mismo día En el Ministerio de Trabajo O el procedimiento preventivo de crisis ¿Qué significa para que la gente lo entienda del otro lado también? La presentación de este preventivo de crisis En realidad ellos lo que buscan con el preventivo Un solo objetivo es sacar gente a mitad de administración No tiene otro objetivo Pero lo que nosotros, primero y principal es que es inaceptable el preventivo Porque ellos no pueden justificar que estuvieran en crisis durante el 2014 que dicen Porque nosotros trabajamos normal, trabajamos bien Las acciones de CUIFO no demuestran lo contrario O sea que lo presentan como para ver si el Ministerio se lo toma Y poder sacar gente a mitad de indemnización Pero bueno, ellos van a tener que justificar Y seguramente lo que presentaron no va a ser afectado Por lo menos porque nosotros ya no es afectado el preventivo Porque sabemos cómo es la situación Ahora vemos cómo lo toma el Ministerio Recién ahora ellos están juntando los expedientes Y nos van a solicitar una nueva audiencia para presentarnos El preventivo que ellos presentaron a nosotros Para la evaluación y el rechazo nuestro José, ¿ya se le informó a los trabajadores respecto a este preventivo de crisis y la situación? Sí, 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 nosotros tuvimos el día de ayer la asamblea Como dijimos que la íbamos a hacer Primero los trabajadores Por eso agradezco a vos y a todos los que ayer llamaron Que querían hablar conmigo Pero yo, como lo dije de primer momento Yo creo que primero hay que informar a los trabajadores Y después a los medios Porque para no desvirtuar y nada Y que se entienda bien lo que nosotros estamos Explicando y lo que estamos haciendo ¿Cuál fue la reacción, me imagino, no? De los trabajadores La gente sigue con la incertidumbre esa Y más ahora que ayer fue el último día de trabajo Porque se llegaron a las toneladas Ahora Salchicha arranca el día 29 Si bien Fiambre arranca la semana que viene Pero no al mismo ritmo Porque el Fiambre lleva otro procedimiento Pero sí, la sentidumbre está Que vos te vas y no trabajas una semana Y no sabes qué va a pasar La realidad es que hoy y por hoy está eso Presentado el preventivo Seguramente el Ministerio va a juntarlo a este diente Porque, ¿qué pasa? Que nosotros, la audiencia la teníamos En el Ministerio de Nación En el edificio que está encallado Y el preventivo ellos lo presentaron en Alem Que se presenta ahí porque Mesa de entrada general del Ministerio de la Nación Es en Alem Ahora la conciliadora nuestra La que nos tocó Tiene que juntar los expedientes Evaluar y ahí nos cita a nueva audiencia Y a nosotros nos presentará Más carpeta que presenta la empresa Para la evaluación y el rechazo nuestro, ¿no? José No tenemos fecha, nada Pero eso depende del Ministerio José, estos pasos El preventivo de crisis En las audiencias Hacen que el trabajador se desgaste Sí, sí Eso lo busca la empresa Sí, sí, ellos buscan eso Pero lo bueno de esto es que Sabés lo que Como lo he dicho otra vez ¿Cómo llevamos la situación? La situación no está llevada Que, bueno, más allá que hoy no se trabaja Y no se trabaja hasta el día 29 Nosotros seguimos cobrando Los días Porque nosotros tenemos una garantía horaria Un acuerdo firmado De hace un par de años De que tienen una garantía horaria local Nosotros con un acuerdo local De 48 horas semanales Entonces Tienen que respetar ese acuerdo Más allá que ellos decidan No hacer más kilos Y no trabajar La empresa decide Que la gente no vaya a la planta Porque no hace más kilos Pero tienen que pagar las horas igual Entonces Eso te da un poco más de tranquilidad O sea, no es que estamos En un paro total Nosotros por decisión nuestra Por alguna medida de fuerza Porque la realidad es que No hay una acción Para tomar una medida de fuerza Porque no hay ningún despido Nada, todavía no hay un telegrama O sea, no haya telegrama Será distinta la situación, ¿no? Pero por ahora Y lo bueno de esto Es que entramos en un diálogo Que no lo teníamos También En el diálogo que entramos Bueno, ya aclararon Un par de cosas Si bien todavía No tenemos bien claro Porque seguramente Ellos deben tener Una estrategia Pero lo bueno de esto Es que, bueno Quizá de los 180 que decían Dentro de esos 80 Estaban los 40 contratados Que eran contratados Por vacaciones Que ellos sabían Que estaban Por las vacaciones Y después, bueno Algunas cuestiones Que ellos plantearon Que no las teníamos Nosotros en cuenta Porque nunca Las habían planteado Y esto entra En un diálogo Que no lo teníamos Eso es bueno Entre todos Lo único que nosotros Siempre dentro del diálogo Siempre manifestamos Que todo lo que se pueda hacer Para que esto Salga adelante Va a ser siempre Con los trabajadores Adentro José, recién decías De lo que La empresa había decidido Que era Un tope de kilos O del trabajo Y luego La empresa Para una semana Dijiste Sí, sí Ya terminó Las toneladas Ellos tenían programado 1300 toneladas Para enero Y 1300 para febrero El objetivo de enero Ya se cumplió Las toneladas Entonces Para esta semana Arranca de vuelta El 29 Porque ya el 29 Es el febrero Nosotros Los meses nuestros Terminan los 25 El día 26 Arranca el otro mes Se entiende De eso En el corte de mes Lo tenemos así Nosotros las quincenas También Las quincenas Terminan los 10 Y los 25 Y cobramos los 30 Y los 15 Entonces bueno El día 29 Ya Es el mes de febrero Genial Pero bueno Nosotros cobramos Igual los días Y todo Pero igual No se justifica O sea la gente Está intranquila Obviamente Claro Porque es lo que Hablamos el otro día A ver Si bien uno Tiene esa Esa tranquilidad Si quiere entre comillas O tomarlo Para tomar las pinzas Una tranquilidad De decir De cómo manejar las cosas Pero siente Yo también No es que estoy tranquilo Si estamos tranquilos No, no, no Tenemos la preocupación Siempre todos los días Ver que no pase nada Bueno Tratar de que la gente entienda Ayer la asamblea Se le explicó bien Cuál era la situación Qué era lo que necesitábamos De ellas también Para que ellos Colaboren también En algunas cuestiones Porque viste Esto que pasa Que cuando está así La situación En el biosismo No se trabaja ideal Entonces hay que Tratar de estar Conteniendo a la gente Para que Esto no se levante La planta Y los pueda perjudicar ¿No? Y eso lo entendieron Y la verdad Que es muy bien La gente En eso no puede decir Nada Está dispuesta Está colaborando Y entiende la situación Y nosotros también Somos claros Lo que pasa Lo decimos Y no tenemos Nada que esconder Ni nada Y mucho menos Así que eso es Bueno La relación Y que nosotros Seamos claros Y ellos entiendan Esa situación Hace más llevadera Porque Porque esto No es de Uno o dos días Va a tener Un trayecto Sabemos que puede durar Un buen tiempo Porque esto Ahora con el preventivo Hay que estudiarlo Y responder Rechazo Y después Lo que viene Semana a semana Va cambiando Una noticia Digo que además De enterarnos Nosotros aquí También ha tomado Estado nacional Digo a través De los medios nacionales Mejor dicho Ha llegado Como por ejemplo El diario La Nación Que ayer publica El titular En su portada Y que da cuenta De que Habla de la crisis En una de las plantas De salchichas Así lo dice La Nación Al menos en su versión online Y da a conocer Más o menos Lo mismo Que estábamos hablando Nosotros Y que de De esta Inconveniente Esta crisis Ante el Ministerio De Trabajo Y la apertura De un procedimiento Preventivo de crisis Lo que podría derivar De una próxima Desvinculación De unos 180 operarios Según fuentes gremiales Es lo que Habla la gente De la Nación Sí Porque nos estaban Esperando Ellos Los periodistas Nacionales Había varios Que nos estaban Esperando fuera Del Ministerio Ya sabían Y nos estaban Esperando Allí afuera No sé Se enteran Cómo es Eso No sé si del Ministerio No sé Cómo es Pero no estaban Esperándose Ellos sabían Porque nosotros Hablamos con ellos Situción complicada Pero vamos a ver Cómo continúa Esto Esperar Como decías vos La próxima audiencia Sí Porque ahí Ya vamos a tener Todo lo que Presentaron ellos Para hacer El rechazo Lo bueno De esto Te vuelvo a repetir Que hoy Por hoy Tenemos un diálogo Y se ve que Nosotros Nos han escuchado En parte Que hay otra alternativa Y nosotros Estamos dispuestos A dialogar Sobre la otra alternativa Y la otra alternativa Siempre está Pero con todos Los trabajadores adentro Si no No tiene Y hay cosas Que nosotros Pedimos que ellos Aclaren Que en un momento La dicen Pero nosotros En las reuniones Que tenemos Las pocas Que tuvimos Fuera de lo que Es el ámbito Del Ministerio Hay cosas Que ellos no dicen Y en el Ministerio El otro día Nos la dijeron Por ejemplo Lo que fue El impacto De la luz Y el gas Que fue Muy importante Para la planta Muy importante Y nosotros Decimos que ellos Lo tienen que decir Porque nos mandan A que nosotros Digamos eso Yo no soy vocero Ellos tienen que decir Que Y hablar con la parte Del gobierno Tuvieron una reunión Con la intendente Y parte de esta Nos le plantearon ¿Cómo no le van a plantear Algo tan importante? Si están diciendo Que el gas Le subió el 500% Y que el impacto Del gas Y de la luz Puede representar El salario De 60 trabajadores Lo tienen que decir Lo tienen que decir Entonces no es Siempre la variable De ajuste Del trabajador Sacar trabajadores No Acá hay otras cuestiones También que hicieron Que la planta El costo Se fue y llevara Y que quizá Le diera Las pérdidas Que le está dando Entonces Esas son las cosas Que nosotros decimos Ellos Decir Pero bueno Nosotros no tenemos Nada que esconder Cosas que Son reales Y hay que decirlas Y bueno Esperemos que Que esto Con el Ministerio De por medio También ellos Puedan pedir Y decir las cosas Que realmente Afectaron también A la planta Porque No es mucho No es muy menor Lo que estoy diciendo La luz y el gas Afectaron mucho A la planta El impacto Directo Es directo Y eso Se ve reflejado Porque estamos hablando Que puede llegar A impactar La representación Del aumento Eso De 60 trabajadores Entonces Ellos lo primero Que hacen Bueno Aumentaron al legal Lo tenemos que pagar Y sacamos Trabajadores Y no es así Siempre Más allá De todo Lo que puedan Decir Ellos Del tema Del mercado De la salchicha Eso lo van a tener Que justificar Porque la verdad No sé Cómo lo van a justificar José Te consulto Por lo siguiente ¿Qué pasa Con los contratados O qué pasó Con los contratados Que tenía la empresa Dentro de la misma? Los contratados Todos los años Pasa esto Nosotros ¿Qué pasa? Todos los años En el periodo vacacional Tienen que tomar gente Porque si no No puede funcionar La planta ¿No? Todos los años Pasa esto Se toma gente Para el plazo Vacaciones Y después Cuando se termina El periodo de vacaciones Se vuelven A A A A A A vincular Porque se toman Por ese contrato Generalmente Lo que pasa Todos los años Es que por ahí Siempre quedan Algunos trabajadores De esos contratados Siempre quedan Tres o cuatro Por ahí Algunos en el año Se va O Y entonces Siempre Tres o cuatro Quedan Pero en este caso Lo sacaron A todos los contratados Y con los contratados También pasó Te repito Lo que Creo que ya Te lo había dicho Esto Pero bueno Es que Había contratado Que tenían Contrato hasta abril Y la empresa Le ofreció Un bono Para que renunciaran Porque si no Le tenían que pagar El contrato hasta abril Y ¿Qué pasa? ¿Por qué Se pone en juego Los contratados En este sentido De achicarle El 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 contrato Es que Le dicen Si vos renuncias Ahora Tenés posibilidad El día de mañana Volver a entrar Si vos no renuncias Nosotros te tenemos Que despedir Para el contrato hasta abril Y no vuelve nunca más A entrar a la planta Entonces Cualquier trabajador Seguramente que hoy Se quede sin trabajo Va a querer volver a trabajar Y si esto se mejora Quiere volver a entrar Entonces Terminan renunciando A que le paguen Todo el contrato Y la empresa juega Un poco con eso también ¿No? Eso es lamentable Pero es así Fundamental Bueno José Espero que La audiencia Sea lo más pronto posible Para llegar a un fin De esta Circunstancia Que están viviendo Los trabajadores Con respecto A la empresa Y que De ahí en más Tengamos algún tipo De información De parte de ustedes Así que te agradezco La comunicación Y también Entendemos La situación En la que se vive Que obviamente La información Primero se debe brindar A los trabajadores Sí Por eso agradezco Que usted Y todos los medios Hayan entendido Esa cuestión Y nosotros Queremos respetar Siempre A quien corresponde Que somos A quien debemos Nosotros O sea Primero a los trabajadores Y agradecido Por que usted Lo entienda José Muchísimas gracias Y seguramente Cuando tengamos La nueva audiencia Le vamos A estar informando También a ustedes Después de Informar a los trabajadores De vuelta a ustedes A la sociedad También que esto Preocupa todo ¿No? Muchísimas gracias José Gracias a vos La palabra de José López Secretario General Del Sindicato de la Carne Hablando al respecto Del conflicto Que la empresa BRF Mantiene Hoy por hoy Y Tratando de resolver La gente Del sindicato